Queremos que se esclarezca el homicidio de Ignacio Sánchez en Puerto Morelos, porque es un homicidio que lastimó a toda la sociedad de Puerto Morelos, pero no solamente el de Ignacio Sánchez, queremos que se esclarezca el homicidio de Rodolfo Hernández, alias El Popo, que también era parte del gabinete de Laura Fernández, y que también se esclarezca la balacera que se emitió a otro funcionario de Laura Fernández, de nombre El Pingüino, que estaba escrito a Nacho Sánchez, eso fue hace aproximadamente un año, y también la balacera al hermano de Nacho Sánchez, quien es Darío Sánchez, alias La Besia, en Leona Vicario. Todas las cuestiones de inseguridad que están pasando en Puerto Morelos, queremos que se esclarezca, y también que intervenga la autoridad federal. Le pedimos al gobierno federal, a la Fiscalía General de la República, que intervenga, porque todos estos hechos van más allá de un simple homicidio.